Voy a danzar pa' no ser, quiero sentir a mí. Mientras todavía disfrutamos y seguimos bailando con su último disco, ya tenemos la posibilidad de adentrarnos en su mundo interior a través de la poesía. El debut en la escritura de Alex Sambanter, que ya nos había sorprendido también en el cine, pero que tiene tantas facetas que siempre tiene la posibilidad de mostrarnos cosas nuevas. Soy chileno, soy solo terremotos y versos de amor. Alex Sambanter, bienvenido y gracias por estas mil noches de Sudamérica. ¿Cómo estás? Bien, y tú. Bien, es que me encanta esa definición, porque nosotros crecimos pensando que Chile era un país de poetas, así es que me imagino que es especial este debut en la poesía, ¿no? Y sí, o sea, hay una tradición súper fuerte, claro, y yo lo he sentido igual, o sea, siento que en nuestra idiosincrasia hay esa búsqueda del lenguaje, desde el sentido del humor hasta la poesía, ¿no? ¿Y cómo te acercaste tú a la poesía desde chico? Porque en el colegio era típico como Gabriela Mistral, los piececitos de niño y todas esas cosas, ¿no? Sí, piececitos de niño. ¿Pero qué bueno se lo tenía que tratar? Totalmente. No, tengo, tenía el hábito de lectura, no desde niño, obviamente, no era como tan frica, pero, pero sí desde la adolescencia. Y así me aproximé también a la escritura de la poesía, primero como un poquito, como un vehículo para soltar el lenguaje, para aprender a pensar en imágenes, y eso después me di cuenta que era como su propia cosa, su propio medio, digamos. Y en ese mismo aspecto, ¿encuentras en este caso, no?, en tu trabajo, como algún espacio que faltaba, querías buscar o se fue dando casi de manera orgánica que llegaste hacia allá? No, sí, hay un espacio que no estaba, o sea, a mí me gusta mucho explorar distintos medios artísticos porque cada medio permite expresar algo, algo diferente. La poesía, o más bien dicho, las letras de las canciones tienen como reglas bien estrictas, o sea, de partida tienen que responder a la melodía, son más rítmicas, son, tienen una duración específica, las canciones de la música popular duran hasta el día de hoy tres minutos y medio, cuatro minutos, entonces no puede ser ni muy corto, ni muy largo, etcétera. Y la poesía no, o sea, tú acabas de leer una cosa que son dos versos cortísimos y eso es un poema y eso significa una cosa para una persona, otra cosa para otra, también puede ser un poema mucho más largo que profundice mucho más de lo que puede ser una canción, entonces es interesante para uno. Y yo soy de la escuela de artistas como multidisciplinarios que tenemos ejemplos en Chile, o sea, desde Violeta Parra, que trabajaba en varias, en varias áreas artísticas, eso para mí es una inspiración, donde en el fondo me importa más la expresión que el medio. De hecho, estas mil noches de Sudamérica, uno conociendo tu arte en sus distintas expresiones también, podría sentir que es muy tú. Es tan brutalmente honesto, como dice Calamaro también, honestidad brutal, tú efectivamente en cada uno de sus versos, porque no espoileamos tanto, pero tiene mucho de amor, de sufrimiento, de bohemia, de arte, de familia, de exilio, de tierra, de vivir la vida, de despojo. Sí, obviamente tiene mucho de mí. Ahora, a mí no me interesa escribir como una y otra vez una autobiografía. Lo encuentro un poco limitante y no me gusta mucho el arte que... Pero es que no es eso tampoco, yo siento que como que tiene tu sello... Claro, una sensibilidad, por supuesto. Sí, eso sí me importa que se sienta genuino a pesar de que esté diciendo mentiras. Pero es que eso es muy gracioso, porque de pronto da la sensación de que tiene cosas muy profundas, cosas que pueden ser muy tuyas, pero que tampoco te tomas tan en serio. No, por nada. Entonces, yo no sé si eso es una postura o es una coraza. No, ninguno. O sea, no es ni una postura ni una coraza. Yo siento que soy así. ¿Tú ya es así? Sí. O sea, encuentro que mi trabajo muchas veces es absurdo. Y encuentro que la vida es absurda. Y encuentro que el mundo es espantoso. Y maravilloso. Y la vida es maravillosa. Y me gusta que todos esos matices y todos esos grises o colores, si se quiere ver más positivamente, estén en mi trabajo. Aquí está el resumen. Qué asco, me encanta. Ahí va. O sea, ese es tu trabajo, ¿no? Estoy pensando en la genesis. ¿Lo pensaste en un libro de poemas? ¿Los poemas los vas pensando? ¿Esto es un poema? ¿O te va saliendo y después fuiste como uniendo quizás los momentos? No sé si en un rango de tiempo también está escrito así. No. O sea, en un principio no me dije a mí mismo, voy a escribir un libro de poema. Y me lancé a... Fue un poco más improvisado. Como les contaba, fue un poco... Se desprendió de la escritura de canciones y la lectura de poesía como herramienta para... No sé, para abrir, para soltar mi escritura de letras de canciones, pero esa práctica se empezó a volver algo en sí mismo, algo distinto, algo que difería de mis letras. Y cuando ya tuve en mi mente como cierta cantidad de material, me dije, esto pareciera o podría ser un libro. Y a mí me gusta mucho publicar lo que hago. No todo lo que hago, porque no todo lo que hago está bueno. Pero sí me gusta mucho el acto de publicar, porque siento que solo ahí se completa el proceso artístico realmente. Es en ese encuentro con el público y en el diálogo. Y cuando la gente se vuelca sobre lo que uno hace y lo interpreta, digamos. No es para mí solamente, es como una especie de conversación. Pero en ese sentido, ya como dijiste tú, mientras estabas escribiendo las canciones, fue naciendo esto y se fue configurando este libro de poemas. Si es que alguien quisiera profundizar en tu obra, entenderte bien, ¿este libro viene como a ser un complemento de tu obra, como que complementa tu discografía? Sí, yo creo que sí. O sea, llena espacios que siento que las canciones no me permiten. O sea, de partida la canción popular, la música popular, como les decía, no permite como ni cositas cortas, ni cositas como muy expansivas. Si no deja de ser pop, que es a lo que yo me he dedicado. Entonces sí encuentro que llena un espacio. Y también en términos de temáticas. O sea, hay cosas que estoy hablando aquí, que se me hacen como, no sé, poco pop también. Vayámonos al lado poco pop. Porque precisamente en el libro está a lo mejor el transbambalina de las canciones, porque aparecen historias de Alex después de un concierto, o lo que pasa cuando él deambula por las distintas ciudades, en los hoteles, y ustedes lo van a descubrir en el libro. Pero hay partes que a mí me llamaron particularmente la atención porque no suelen estar presentes en el lado público de Alex and Bunter, que es, por ejemplo, la relación con los padres. No me hablas mucho de tus papás y de su relación con tus papás. Yo no sé si aquí está plasmado también ese sentimiento, la relación que tienen con las expectativas que tenían tus papás de ti. Igual yo quiero aclarar, que siento que es algo que voy a tener que aclarar en entrevistas, hablando de este libro. Pero yo me llevo muy bien con mis papás, por si acaso. No, es que hay un poema que se llama Carta del Padre Distanciado. Se llama Carta de dos cartas. Sí. No, y yo tengo súper buena relación con mi papá. Ahora voy a ir a almorzar con él después de esto. Así que no se trata, o sea, como les decía antes, no es biográfico. Ya. Pero tienes que relacionarte también con las expectativas, como todos nosotros, que tus padres estuvieron de uno en algún momento, ¿no? Sí, o sea, yo hablo... Además, con lo que se dedica tu papá. Claro. Yo hablo de cosas biográficas, pero tiendo a hacerlo en código. O sea, por ejemplo, cuando escribo canciones, muchas veces escribo de una amistad en código de canción de amor. Y aquí hablo de otras relaciones en código de relación o de vínculos familiares, por ejemplo. Porque siento que permiten otro tipo de imágenes, provocan otro tipo de reacciones. Esa... O sea, no me gusta mucho como decir este poema se trata de... Pero ese poema de la Carta del Padre Distanciado es más sobre una relación de un vínculo de amistad que tengo yo que de mi relación con mi papá, por ejemplo. No, es que me llamó la atención que en varios nombrarás a tus padres, que, insisto, es algo que no mencionas usualmente. Interesante abrir esa puerta, digamos. Sí, no, igual, ¿sabes qué? Me han dicho lo contrario, que como que como músico siempre estoy hablando de mi mamá, de mi papá, como que tu papá está en el baño volando alto y madre, cuéntame una y... No sé, ya ni me sé mis letras, pero... Tengo cosas como de... Bueno, uno se desdice por aquí, dices que no hay que ir al campo y tú nos dijiste que había que amar en el campo, así que... Pero también dices, no necesito tener hijos. Que es algo que dije yo... Mira, yo pensaba preguntarle a Alexander Bunter si en esta etapa de la vida se ha planteado tener familia, casarse o acuerdo a uno en civil, no sé lo que querrá, tener hijos. Yo encuentro que el libro habla de eso más tangencialmente de la vida o de los vínculos como no normativos, digamos, de la no monogamia, por ejemplo. Habla bastante de eso. Y de la vida como, no sé, maricona, supongo. Eso mismo te iba a decir. Tal vez el libro tiene algo más, no autobiográfico como dices tú, pero observacional de lo que se ve en esta escena que usualmente es la que frecuentas por los conciertos, por tu tipo de música, por donde se toca tu música. Es como lo que observas tú que llevaste este libro. Claro, es un poco más cercano a mi experiencia cotidiana. Creo que las canciones que hago sí tienen esa como energía de quiero escribir una canción con respecto o en relación a no sé qué, o sobre no sé qué. En cambio esto como que fluye de otra manera desde un lugar un poquito más inconsciente y un poco más fluido. Entonces terminan siendo otras temáticas, creo. Ahora... Sí, hablaste, Alex, perdón, de violeta, la pusiste como un ejemplo, ¿no? Pueden haber más. Obviamente, esto por favor guardando las proporciones no me estoy comparando con violeta para. Lo que te quiero preguntar un poco es el artefacto libro, el instrumento libro, ¿no? Ese que nos gusta. Claro, que nos gusta el papel, digamos, ¿no? Es parte de esa exploración de probar, no sé, diferente, que el arte de pronto tienes que buscarlo en diferentes áreas. ¿Qué encontraste en el libro como instrumento para ti? Eh... Sí, y... O sea, a mí me gustan los formatos físicos, no de fetichista y de mercantil, sino que siento que la aproximación al conocimiento o el tiempo con el que uno convive con un medio físico es distinto. O sea, yo soy... Tengo mis años y yo crecí con... Comprando, no sé, CDs o... Qué sé yo. Eh... Y era un... Una manera... Eh... Perdón. ¿Puedo... ¿Pueden bajar un poquito la música? Sí, se les concentra. Se les concentra. Escuchándome a mí mismo cantar como re fuerte. Ya. Perdón. Eh... Era una época donde te compraba ahí un disco y estabas, qué sé yo, mínimo semanas, si no meses, como conociendo esa música. Yo creo que por ahí todos somos de esa época. Eh... Y... Se conoce distinto la música así versus ahora y algo que hago yo mismo. Si sale un disco nuevo lo escucharé ese día, quizás un par de días más y estamos, ¿no es cierto? Eh... Si me gusta mucho quizás unas semanas, pero no como antes. Y lo mismo con un libro. O sea, a mi papá, por ejemplo, le encantan los libros digitales y yo no puedo. Eh... Yo soy como de... De estar ahí con... Con lojita. Con la cosa. O sea, también porque no está Instagram al lado para distraerme y... Y uno como que... Se vuelca de una manera distinta. Hay otro... Hay un espacio para ti también para estar en ese formato. Alex, y viviendo fuera de Chile tantos años, ¿no? Y también reflejando de alguna manera tu relación con nuestro país en este libro. He visto tus últimas entrevistas también hablando de Chile. ¿Cuál es el vínculo que tiene hoy día en nuestro país? Porque aquí, por ejemplo, me gustó mucho esto de... ¿Estás pensando en ir a mi tierra, maldita? Cuando dice... Ve si quieres estar triste. ¿Cuánta lágrima hay en esta franja? El país tiene el trazo de una gota cayendo que se congela en el frío Antártico. ¿Es un poco la mirada que sigues teniendo? Eh... Sí y no. O sea, yo no sé muy bien lo que pienso de Chile. Pero eso es... Creo que eso es muy chileno. Como que tenerse... Ser muy ambivalente con respecto al país. A mí me gusta una frase de Raúl Ruiz que decía que ser chileno era como tener un refrío crónico. Pero es una visión más negativa de lo que tengo eso. O sea, yo le tengo mucho cariño a Chile y cuando vengo, ponte tú... Siempre le digo a la gente que cuando alguien acá es simpático con uno, es simpático de una manera tan genuina que lo aprecio mucho más que, por ejemplo, la simpatía gringa, que es re falsa y es como que te están vendiendo un latte de macchiato, no sé qué cosa. Hay como un acto mercantil ahí que no... no me... no sé, me produce mucho rechazo. Y en cambio aquí eso no sucede. Aquí te tratan mal o... si te tratan bien... Muy bien. Está... Es como... Es mi niño que se le ofrece y es como... Mmm... Qué rico. Se extraña a ver. Mil noches de Sudamérica, un recorrido por la poesía de Alex Sambanter, un debut... ¿Te sientes poeta ahí? No. ¿No? Bueno. Soy un artista multifacético. Multidisciplinario. Multidisciplinario. Vendrán otras cosas entonces, Alex, así que vamos a seguir... ...disfrutando de aquellos formatos. Felicitaciones. Ya está disponible en todas las librerías, además, por si acaso, este libro que se lee súper rápido y se disfruta mucho, además. Y uno se reconoce en varios pasajes, además, también. Que estén muy bien y desesperados. Muchas gracias. Chau, chiquillos. Se viene el mediodía en ADN. Ya está en el YouTube de ADN. Pueden ver a lo de la prisión preventiva, las medidas cautelares que se están pidiendo en el caso de audio. ¿Qué va a pasar? Sí. Solo voy a decir esto. ¿Qué? No se pueden perder la edición de los tenores a las 14. ¡Oh!